Ay, me cansé de rogarle, me cansé de decirle ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Que yo sin ella, de pena me muero ¡Vámonos! Oye, mírame pa' ahora ¡Qué, qué, qué, qué! Es que es la última Coca-Cola Ay, déjate de tiramiento Que te puede llevar el bien ¿Cómo dice? Ella salía en la noche Y regresaba en la mañana Cuando el sallá le contestaba ¿Qué ha pasado? Vamos ahí Y oye, mírame pa' ahora ¡Champe tú! ¡Vaya, Bri! ¡Vaya, Bri! ¡Vaya, Bri! ¡Vaya, Bri! ¡Vaya, Bri! ¡Eh! Ay, yo a ella la buscaba Y ella a mí me ignoraba Ahora, mamito, me está buscando ¡Sí, sí, sí! Ahora que yo estoy pegado Ay, oye, mírame pa' ahora Hola, hola Tú te crees la última Coca-Cola Hola Déjate de tiramiento ¿Qué? ¿Qué? Que te puede llevar el viento ¿Qué? Ella salía en la noche ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y regresaba en la mañana ¿Cuándo quién? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo quién? Cuando esa ya le contestaba ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Eso va de agotar! Oye, mírame pa' ahora Te crees la última Coca-Cola Déjate de tiramiento Que te puede llevar el viento Pero déjate de eso, mamá De nuevo esa ya ¿Qué? ¿Qué? Y entonces pega Arriba, 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 arriba ¿Qué? ¿Qué? Para llevar esa ya Con un cuadra a la playa La lleva en los finaditos Y la monta en el caballito Mírame pa' ahora Te crees la última Coca-Cola Deja en el tiramiento Que te puede llevar el viento Con un cuadra a la playa Con un cuadra a la playa La lleva en los finaditos Y la monta en el caballito Y la monta en el caballito Y la monta en el caballito Mírame pa' ahora Te crees la última Coca-Cola Y la monta en el caballito Y la monta en el caballito Y la monta en el caballito En el peluca ahí En el peluca ahí Vamos a coger el peluca Vamos a coger el peluca Deja en el caballito Y la monta en el caballito Que te puede llevar el viento Y hasta el piso Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Dale pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Por favor Cuidado, 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 cuidado. Ay, ah, Daniela, yo quiero ver ese swing otra vez. Bien. Una vez más. Aguanta ahí, déjalo ahí. Marca ahora ahí, lobita. Ven acá, mi amor. Ahora de espaldita, no, de espaldita para el público ahí. Que los manes también se deleite. A ver, a ver, a ver. Zumba la casa, mami. Zumba la casa, mami. Menea tu chapa, 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 tu chapa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cintura dale, cintura, cintura dale, cintura, cintura dale, cintura, cintura dale, cintura, cintura dale, 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 cint La pillaron con que se, que sabe como ven, la pilla una va, se la lleva para allá. Compá, la salla, la lleva a los piraditos y la motra de caballito. Mírame pa' hola, te crees la última Coca-Cola, deja el estiramiento que te puede llevar el viento. Ándame pa' hola, ay, Kelly pa' hola, ándame pa' hola, ay, Kelly pa' hola. Ahora voy yo de pa' hola, ay, Kelly pa' hola, ándame pa' hola, ay, Kelly pa' hola, ándame que... Que, 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 que. Dios los bendiga, mi gente, muchas gracias. Es rico.